El primer proyecto nacional del Perú es su independencia, crearse. Ahora, sobre esto hay duda. ¿Es que los peruanos querían ser independientes? Cuando el general San Martín, que venía de Chile, desembarcó en la bahía de Pisco y avanzó hacia Lima, se quedó estacionado por las pampas de Pachacamac, a unos 20 o 30 kilómetros de Lima, porque dijo, así, y lo escribió, oiga, me parece que esta gente no quiere ser independiente de España. Y mandó una carta a Lima, para que yo entre a Lima, dijo, primero, firmen todos que quieren ser independientes, con lo cual, de vuestra inteligencia, San Martín, oiga, yo aquí entro a ser más papista que el Papa en un país que no quiere ser independiente. Están contentos con sus virreis, sus oidores, se creen todos parientes del rey de España, a partir de complejados que han seguido quedando acá. Y entonces, se reunieron apresuradamente el marqués de Zárate, el conde de San Isidro, y muchos peruanos, muchos, y firmaron adelante el señor San Martín, que Lima lo recibe para proclamar la independencia del Perú. Y entonces San Martín, aprovechando un 28 de julio, pues como dijo Manuel Leitón en Trujillo, ¿ya se olvidaron? Aprovechando un 28 de julio, proclamó la independencia. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que las tropas del virrey Pesuela se acercaron a Lima nuevamente, tomaron el callao, y el general San Martín, con mucha prudencia militar, se retiró de Lima, porque no tenía tropas suficientes. Y entonces el virrey entró en Lima nuevamente, y el conde de la Vista Florida, el marqués Zárate, el conde de San Isidro, y todos los que habían firmado el ingreso a San Martín, hicieron una recepción para el virrey Pesuela. Y San Martín, ahí es donde San Martín comenzó a decidir que se iba del Perú. Porque se dio cuenta que es muy complejo gobernar el Perú. Yo les digo, muy complejo. Quiero esto, pero también quiero lo contrario, y al mismo tiempo estoy contra todos, y contra ti mismo, y contra mí, etc. Muy complejo.